Hola, hola, espero que se encuentren muy muy bien, muy bien Y bueno, como vean, este video es que se puede decir que de la hora de una cariata casera Como dice, no vale, que no vale frecución, ya que por la verdad ya tiene un toque de los ojos de este estilo Y últimamente esos videos han hecho bastante, bastante relevantes Y espero que a ustedes también les guste mucho Les guste mucho Les guste mucho la tip ahora con la tip la pierna la pierna la pierna la pierna la pierna el color el color y la pierna la pierna el color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También les quería contar lo que pasó en la semana que pasó, el 13 de abril fue mi cumpleaños, mi cumpleaños ya cumplí 26, 26 años, y la verdad es que le pasé bastante bien, ya que vino a visitar un tío, mi tío, mi tío, mi tío precioso, y la verdad es que me gustó, que pues vino, vino, me hubiera gustado que más de mis días vinieran porque me trajo más, pero bueno, ya ustedes no se pueden por costa de este trabajo, pero los que sí vinieron a poner es peligroso, faltó todavía otro más chiquito, que es el hijo de este, que es un poco más grande, que mi hermano, mi otro primo veo, ese es más grande todavía, es lo de Taro, porque es una esposa, pues estábamos, entonces estábamos, y nosotros dos tíos trabajaron, y nosotros también estábamos, y nosotras nosotras, y nosotros también tenemos el que yo, eso dice que te invier какие cosas para ir, pues puede venir. pero una de mis primas que es prácticamente creo que y vos con ella siempre se lo puedo y la verdad esto es muy muy fuerte con ellos y pues ya pues ya hicimos bueno mi mamá hicimos de diferentes solo quería grabar pero la verdad es que ese día ya no pude grabar nada porque estaba haciendo y haciendo otras cosas que pues me trato mucho más entonces ya no tengo la oportunidad como de grabar de grabar de grabar de grabar pero la verdad no hay cuando vienen ellos son de la ciudad de México entonces pues obviamente hay cosas que tengan que ya no hay por ejemplo aquí venden unas carnesas que se llaman bebelas es una comida muy típica de aquí en Puebla y pues a ti conde que es como un santo pero más grande más grande y lleva salsa de dos y queso entonces cuando vienen le pueden echar más cositas pero pues cuando vienen les gusta les gusta comer bueno normalmente eso desayuna se desayuna porque sale en esta mañana y pues cuando ellos vienen les gusta comer y pues vamos a comprar eso de ahí mi hijo mi mamá se fue por la masa para los tamales y pues toda la tarde estuvieron haciendo los tamales y quedaron hasta la noche pero quedaron muy ricos también por ejemplo les gusta mucho la carne arabia que no en todos los lugares la ventana y aquí en Puebla hay muchísimos muchísimos hay muchos lugares que dicen mi canal integral carne arabia carne al pastor también hay taquitos de diferentes pero no tanto como ciudad de México y pues eso acá se da muchísimo y les gustaron los taquitos taquitos de carne arabia y hay otro que se ven las semitas las semitas es como si fuera una torta solamente que el pan pues es una así más semita es un pan con ajú y arriba el pan es un salado y también es como un poco más duro entonces el pan le ponen en el tradicional se puede decir que con milanesa ya sea de pollo o no cierto y obviamente milanesa le ponen este papel le ponen de abogate quesillo 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 y mayonesa creo y así y luego de queso bastante buena y pues eso les gusta mucho es que también aquí pueden con chile chipotle 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 y ahí las semitas nos dan como tipo salsa dulce o sea no son salas son dulces y sabe muy bueno entonces les gusta mucho eso que también aquí hacen acompañamientos y salas eso y aparte de con las rayitas con huevo también para las lecitas y que saben muy rico y la cara que viene les gusta mucho mucho comer eso y ya de ahí pues nada comiendo los tamales éramos en la noche los tamales y aparte ya después porque no gache se los juro que quedáramos llenos 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 y pues apresenta mi mamá por ejemplo hizo un video porque hay en Ciudad de México un plato que se llama como migas migas y hagan de cuenta que es tipo sopa pero eso se hace con pan hagan de cuenta que es como si fuera pan remujano nada más que lo hace con bueno mi mamá así lo hace lo hace con chile y hagan de cuenta que se hace con caldo caldo como tipo con pan con carne de puerco mi pareja y aún lechan hago pan la carne chile y la verdad que ha quedado bastante rico entonces mi mamá las hace porque son de Ciudad de México y pues a mi le gusta mucho como mamá hace y hizo también y no ya quedamos super super llenos o sea ya era como joven ya un poco mente yo todavía tengo todavía tengo tambales y bellas no se puede acabar y no pre la verdad que ya quedamos llenos y partimos el mante hasta el tercer día hasta el domingo pero ya está la noche y está muy bueno por el de rava y lo que están los chocolates ferrero y el otro color blanco que son los rava y lo de ese pastel y la verdad que estaba buenísimo buenísimo porque esos pasteles los encargo por una chica una señora que nos recomendó un amigo y la saque tiene así los postres riquísimos y hace pasteles y hace de todo y pues si les gustó el pastel estaba muy bueno así me regaló unas chanclitas que le había hecho mi hermana que le había gustado después les enseñó unas chanclitas también me regaló un vaso un vasito que era para el agua hermanos que es para el agua es metálico y es de estos personajes de melody sin amor y ellos son así son de sus personajes y está muy chido después de cien si yo la verdad no sé si les gusta este pero hay escenas que pues no sé de repente no togan solamente estar hablando y es como platicar les como si fuera un tiempo diario un diario pero no sé qué tanto les pueda costar este tipo de formatos o videos no sé qué tanto les va a gustar porque pues igual más como seguro un video de tío no sé de eso pero bueno espero que les les guste teniendo esos comentarios que les parecía y si siempre es un marido como un video como contándoles un chiquito de tío de lo que hice el día o de lo que pasó o algo así o así de esta manera pero ustedes tengan que digan un día chau o tío tío Gracias por ver el video.